Se llegó la hora de irnos a trabajar, aquí ya llevo todo para hacer de almorzar y no puede faltar la sandillita. Yo no sé por qué me levantaba tan temprano. Son las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana ni las gallinas ponen. Pero el gallo sí canta, está cante y cante, está cante y cante ahorita. Todavía está bien oscuro. Sí, todavía está oscuro, todavía. Ay, usted hace miedo. Ahí está el chaburrico hablándole a todos los ellos para que se... Ey. ¿Qué? Ya estoy aquí afuera. ¿Ya le había contestado a su abuelo? No me contestó. No quería ir a trabajar. Apenas se les pegaron la lagaña. Llegó la hora de hacer de comer porque Sara dice que ya se está muriendo de hambre. Me pongo de malas también, amor. Llegó la taquera móvil para hacer de almorzar porque ya viene Sara desesperada. La única razón que la traje es porque tengo hambre. Ahora sí empieza el almuerzo. Vamos a hacer todo esto para hacernos una salsita de jitomato. Falto la cebolla y el ajo, pero pues ni modo. Y para los frijolitos le voy a echar de esta manteca que tiene asientos de las carnitas. Mire nomás, poquita, no tanta. Ahí van los chiquitos a dorar. Qué bonito huele la manteca. Ahora sí, ahí van los frijolitos. Tuvimos que hacer, quitarle la plancha para que rápido estén los frijoles porque todas están muriendo de hambre. Mira nomás, qué rico están quedando. Vamos a batir la manteca para hacernos nuestras tortillitas. Miren, si se preguntan por qué ha estado casado por tantos años. ¿Por qué crees? Porque las voy a comer bien bueno. O las tortillitas nejas. Ahí quedaron ya los chilitos asaditos. Vamos a preparar la salsa. Ándale, mijita. Quiere almorzar ahora. Está la salsa. Ándale, mijita. No, no, que se quiere casar. Sabe que para casar se tiene que agarrar bien el chile. Palmo el cajete. Ahí va el huevito. Os creo que le faltó que se calentara y dejaron un huevo entero. ¿Por qué sí? Mi papá con su cuchillo no le ha mezclado bien. Bueno, pero ahí va. Échale la salsa Sí, tomate es entero Pues ahí quedó ya el huevito Con bien quebradito la salsa Y los frijolitos, ahora sí vamos a preparar Las tortillas Ay, está haciendo airecito Pero qué chulado La primera siempre sale de efecto Háganle cuenta que lo hice yo Ahí están, ahí están Ya sirviendo sus huevitos Gracias, madame ¿Tienes esponsarito? Pues sí, qué adornadito El mío queda mejor Ándale, luego la salsita verde Sí es bonito trabajar, ¿eh? Mira nomás Con comidita fresca Vamos a dejar algo claro Nunca es bonito trabajar Mira nomás Pero comer si va, mira Mira nomás una tortillita Mira nomás Espumadita Espumadita Mira nomás Qué chulada Órale a comer pues, niño ¿Quién va a querer una peliscada? ¿Con dónde? Miren, vamos a echarle puras Asientitos de las carnitas Así No nomás Má, ¿y tú por qué vas a poner carne? El huevo está muy bueno Pero eso está más bueno ¡Ande! Vea nomás Qué rica Peliscada está quedando Se te pegó la carne Se me pegó Pero no, hombre Ahorita era nomás ¡Ande! Nomás le va a faltar el queso fresco Y sí compré Pero eso me quedó ¿Intento ya con la carnita? Ahora sí ¿Quién va a querer? Yo Un pedazo Se iba al taquito de fajitera Nomás Bien bañado mantequita Que si no escurre la mantequita No es comida No es comida, ¿no? Ah Mira Ya no queríamos, ¿eh? Y ya no querían Ya está muy bien Mira lo que pasa después de comer Mamá, yo también quiero estar sentado Vieras, qué desaliento Medio después de que comí Mamá ¿Y qué no el chongo va adentro de la fiesta? Con la desesperación No lo puse fuera de la mujer